No se da por vencido. El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó dos nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional a raíz de la disolución del Congreso. De esta manera, Olaechea solicitó al TC que se revise las decisiones adoptadas y se analice nuevamente la medida cautelar planteada y la competencia del Ejecutivo sobre la posibilidad de hacer cuestión de confianza sobre la aprobación de leyes de reforma constitucional. Una evidencia de la desesperación y la negación por parte de este ex congresista, el colega Olaechea, él no entiende que en nuestro país hay instituciones que ya el TC se ha pronunciado y le ha dicho que el caso que está él siendo materia de cuestionamientos se va a ver en un proceso competencial.